El Evangelio de Marcos Jesús a contarles todo lo que habían hecho, lo que habían realizado, pero Él enseguida les dice vengan a un lugar especial para estar un rato a solas y descansar. Nosotros en la vida nos dejamos llenar de muchas actividades, de muchas circunstancias que nos llevan a caer en el desánimo, en el sinsentido, en el cansancio, hasta convertirse también como en una tempestad de nuestra propia existencia. Así como Jesús le dice a sus apóstoles vengan a un lugar especial para estar a solas, para entrar en esa intimidad con el Padre y descansar, así también hoy a nosotros necesitamos de buscar esos espacios del silencio, esos espacios de sosiego, donde nos dejamos llenar de la paz, precisamente para tener una relación de intimidad con el Padre junto con el Hijo, para llenarnos precisamente del amor, de la fuerza que produce el Espíritu Santo, para reanimarnos precisamente en esa tarea misionera. que al vivir esta semana en la que nos hemos venido como alimentando de esa palabra de Dios que nos hace fortalecer en nuestro discipulado misionero, sintamos nosotros precisamente la alegría de sentirnos siempre llamados por el Señor a estar con Él, para que alimentados por su palabra busquemos también esos espacios para dejarnos alimentar de Él, que sería la Eucaristía, la vivencia de los sacramentos, pero sobre todo para que entremos en una comunicación fiel con Él y podamos así construir esa relación de intimidad y de comunión con los hermanos. Gracias por ver el video.